Ya no está oscuro, hacia la luz voy Un gran mundo que me espera Estoy seguro, sé que saldrá el sol Verás una lágrima más Pero no me quiero marchar Sin dar las gracias por darme a entender Abrirme los ojos porque estoy aquí Y buscar horizontes, ser valiente Sin miedo a vivir Tras veces pronto para un adiós Mis pensamientos son para ti hoy Buscando todo sentido Ahora no sé Ya no está oscuro, hacia la luz voy Un gran mundo que me espera Estoy seguro, sé que saldrá el sol Ya no soy el niño que fui Me siento tan fuerte y feliz Y dar las gracias por hacerme ver ¿Cuál es el reto? Saber comprender Y buscar horizontes, ser valiente Sin miedo a ser Sin miedo a ser Sin miedo a ser Sin miedo a ser Sin miedo a ser